La detención de Pushdemont y sus consejeros ha sido solicitada por escrito en un documento que dice que el expresidente ha pedido efectuar su declaración por videoconferencia, sin ofrecer ningún dato exacto sobre su actual paradero. Por lo tanto, la Fiscalía le solicita al juzgado que se ordene su búsqueda, captura y detención en ámbito internacional. Además de Pushdemont, otros de los funcionarios que lo acompañan también han solicitado declarar por videoconferencia. Sin embargo, esta solicitud ha sido rechazada, ya que según el fiscal Miguel Ángel Carballo, no existe ninguna razón que justifique su ausencia. Por otra parte, la Fiscalía ha solicitado el ingreso a prisión incondicional para el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete funcionarios que han acudido a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por los delitos de rebelión, malversación y sedición. Dado que Pushdemont y los exconsejeros que salieron de España con él se encuentran actualmente en Bélgica, se ha emitido una orden europea de detención y será ahora la responsabilidad de las autoridades belgas quienes deban detenerlos y ponerlos a disposición de un juez de ese país.